Voy a pedir como trabajadora de esta casa que renueven nuestra cúpula. De hecho, la renovación de la cúpula del Consejo de Administración de Televisión Española está en manos de los políticos, son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo para renovarla. Nosotros, los trabajadores, les solicitamos a ustedes, está en sus manos que lo hagan. No, nosotros en renovación hemos estado en cada... La señora Rosa María Mateos llega cada tanto... Señora Álvarez de Toledo, sabe que está en sus manos la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española está en manos del Congreso de los Diputados. Sí, pero no nos ponga todos en el mismo saco, o sea, en manos del Congreso, sí, sí, no. La señora Rosa María Mateos la puso el Partido Socialista diciendo, esto es una fórmula temporal. La señora Rosa María Mateos es responsable de esta degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores. Y también del sectarismo creciente que hay en esta casa. Yo digo, cuando... No quiero discutir con usted de eso, por favor, de verdad. Pero para mí es muy importante que esto se sepa, porque no es una televisión privada. No quiero discutir. La pagamos todos. No quiero discutir con usted, y no es mi papel defender a la presidenta, pero la presidenta también ha solicitado, Rosa María Mateos, ha solicitado que se renueve el Consejo de Administración, que está en sus manos, de verdad. No quiero discutir con usted. Es que hemos venido a debatir y a conversar sobre los grandes asuntos españoles. Este es un asunto también. Hemos venido a entrevistarle a usted, aunque usted me cuente. Yo no quiero debatir con usted. Mi papel no es debatir con usted. Le quería preguntar, para acabar, sobre su posición en el Partido Popular. Después de que la sustituyeran como portavoz parlamentaria del partido, que no la dejaran ser de los diputados que van a las cortes, porque ahora con el COVID están al 50%, no le conceden portavocías de comisiones que usted propone. ¿Cuál es su papel en el Partido Popular a partir de ahora? ¿Va a seguir batallando? ¿Se plantea dejar las filas del Partido Popular? No me planteo dejar las filas del Partido Popular. Y como he dicho, y en una entrevista publicada, yo considero que la política hoy es más necesaria que nunca. Más necesaria. Por las formas de hacer política y también por el momento español, que como le he descrito hace un momento, me parece gravísimo. Y hace falta una movilización muy amplia de personas de todas las sensibilidades. Y yo le diré cuál es el objetivo. Es llegar a 176 escaños. Necesitamos forjar una alternativa capaz de conseguir 176 escaños para proteger el sistema constitucional y democrático nacido en el 78. Y ese es el objetivo. Hay que conseguir una reagrupación del espacio racional español, que incluye a todo tipo de personas. A liberales, conservadores, socialdemócratas, gente ácrata que no se ha metido en política, pero que se tiene que sentir interpelada y movilizada en este momento español. ¿Mantiene una buena relación con Pablo Casado? ¿Cuál es la última vez que hablaron? Hablamos hace tiempo y nos hemos cruzado un par de mensajes por una iniciativa que estamos poniendo en marcha. Déjame preguntarle por el jefe del Estado. Déjame preguntarle por el rey. ¿Usted cree que es bueno para la figura del rey, para la monarquía en general, que el Partido Popular y Vox abanderen esa defensa de la Casa Real? Es que la pregunta es, permítame que se lo diga, tan perversa. No es perversa. Es una pregunta absolutamente perversa. La pregunta está basada en un razonamiento de un politólogo, de los politólogos, que ellos cuentan que el hecho de que partidos de derecha sean los que se abanderen como defensores de la Casa Real, hacen que la monarquía pase a ser una monarquía de parte y no sea una monarquía de consenso. Mire, es absolutamente perversa por lo siguiente, porque aquí hay unos que atacan sistemáticamente a la institución y cuando otros la defienden la acusan de politizar. Es decir, el dilema que plantea la izquierda política y el nacionalismo en Alianza es o de puesto o de derechas. Eso es perverso. Es decir, acusar a los que defienden la monarquía de politizarla cuando son ellos los que atacan. Lo que nos están diciendo es, vosotros calladitos, no defendáis a la corona, que nosotros ya nos encargamos de demolerla y de conseguir erosionarla de una manera sistemática. Es un argumento absolutamente perverso. Y lo que hay que hacer, y yo hago un llamamiento, es a todos los demócratas españoles que se sienten reconocidos y reconfortados por la España en 1978, a todas las personas republicanas, verdaderamente republicanas, que se identifican con los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que salgan a defender al rey. Porque el rey hizo un discurso, el 3 de octubre, de hace tres años, que es el gran discurso en favor del republicanismo cívico que se ha hecho en este país, en defensa de los grandes valores de la modernidad política que hacen posible la convivencia de los distintos en un país común. Es el gran defensor de la igualdad, frente a quienes buscaron la segregación con un proyecto xenófobo, un proyecto que buscaba dividir a los catalanes entre buenos catalanes y catalanes de tercera y de cuarta que no lo eran, a expulsar a la mitad de catalanes de su país. ¿Usted cree que el rey está contento con que le tengan que defender, que ustedes le defiendan, que se utilice su figura? ¿Usted cree que el rey está contento con que le ataque desde el propio gobierno central? Yo creo que el rey agradece los apoyos, por supuesto que sí. Y yo le digo, mire, le voy a hacer una reflexión también de esta casa. Yo creo que es importante porque las instituciones son las que están en juego en esta legislatura tan complicada. No voy a entrar ni en las cifras, o podría entrar. Estamos en Radio Televisión Española, que tiene una responsabilidad enorme en la transmisión, en la comunicación, en la consolidación de vínculos comunes entre españoles. Esta casa gasta unos 1.200 millones de euros al año, tiene un déficit absolutamente inmenso, monstruoso déficit. Yo pido que esta casa, y ahora que usted empieza un programa nuevo, no vaya por la vía de TV3. No avancen por la vía de TV3, que es una ruina sectaria. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplos recientes. Hace poco se ha nombrado directora de informativos en Cataluña a una persona que va con un lazo amarillo en la solapa. Ese lazo amarillo básicamente lo que quiere decir es que España es una dictadura y que tiene presos políticos. Eso es un ataque a la mitad de los catalanes y al conjunto de los españoles, es decir, una institución pública pagada por todos. El otro día también, desde esta casa, se hizo una entrevista al señor Puigdemont. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Se hizo una entrevista pagada por todos los españoles a un prófugo de la justicia que se dedicó a decir lo que siempre dice, que es a denigrar la democracia española, las instituciones, la corona que es cúspide del sistema. De esta casa también se pretende, y realmente lo lamento, yo se lo pregunto como un poco con estupor, ¿no? Cuando a mí me dijeron, no, es que Jesús Sintora va a ser el próximo fichaje de televisión española. Hombre, ¿de verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles? Una persona que fue destituida de media sed por no ser suficientemente plural. Y todo esto se lo digo porque es una reflexión general que vincula con la corona. Déjeme, déjeme que le haga yo. Voy a ser muy breve, muy breve, muy breve, por favor. Voy a ser muy breve. Estamos viviendo un proceso de degradación de las instituciones comunes. La Fiscalía General del Estado, convertida en claramente ariete, digamos, es el punta de lanza del gobierno, ¿no? Nombran a una ministra directamente socialista. El Centro de Investigaciones Sociológicas al mando, una persona del Partido Socialista, el señor Tesanos, que confunde la verdad oficial, las versiones oficiales con la verdad. En el CNI se aprovecha la pandemia para introducir a la señora Iglesias, vicepresidente del gobierno en el CNI. A la Guardia Civil en un momento dado la ponen a perseguir bulos contra el gobierno y cuando no, la atacan. Dos cosas más. La justicia. Muy breve. La justicia. La justicia. La última novedad que tenemos sobre la justicia es que lo que se va a intentar hacer es cambiar la ley para reducir la cantidad de apoyos parlamentarios necesarios para poder cambiar los vocales, es decir, la politización absoluta, es decir, el sometimiento al Poder Judicial. Y el remate de esta operación es lo del Rey. Vetar la presencia del Rey en Cataluña en el acto de entrega de espacios oficiales. Este es el marco general en el que estamos. Gracias por ver el video.